Y es importante empezar, empezar bien, empezar con el pie derecho. Y bueno, y con buena predisposición. Eso es lo fundamental. Es un año largo, un año de 180 días de clase, y un año donde en esos 180 días los chicos tienen que aprender conocimientos, adquirir valores, desarrollar capacidades. Ese tiene que ser el objetivo de todo este trabajo que ponemos, no solamente desde el Ministerio de Educación, que ponen los docentes con mucho esfuerzo, que ponen los papás, que ponen los alumnos y que pone cada uno de los ciudadanos de La Rioja. Así que bueno, espero que el inicio arranque, lo que sea, un buen año para todos. 180 días de clase en donde ya iniciaron con 48 horas de paro. Sí, pero miren, ¿sabe qué? Es una pelea de políticos. Ahí hay una pelea de políticos, una pelea entre nosotros, las autoridades, desde el Ministerio, y algunos, si no menos de algunos, sindicalistas. Creo que hay que dejar en segundo lugar la pelea de políticos en este momento, y todos, todos los que tenemos responsabilidades políticas, que no son solamente las autoridades, son también los sindicalistas, que trabajemos para lograr una mejor educación. Lo que yo simplemente quiero decirle a los docentes, es que no somos desaprensivos de la situación que están pasando, que es la situación que están pasando todos los trabajadores de la Argentina. Imagina, trabajadores que ven que sus salarios les cuesta porque la inflación los mata, el aumento de las tarifas, el aumento de la canasta básica, el aumento del combustible. Nosotros vamos a hacer todo lo posible en la medida de las finanzas de la provincia para proteger el salario de nuestros docentes, para proteger también las fuentes de trabajo, porque nosotros no despedimos gente, pero también necesitamos que los sindicalistas nos ayuden. Nos ayuden y que, primero, que transmitan los mensajes con claridad, y, segundo, que podamos, a partir de propuestas y contrapropuestas, llegar a puntos de encuentro que sean las que nuestros docentes están esperando. Por eso, decía yo, separa la cuestión de las peleas de los políticos, sindicalistas y autoridades de las necesidades de nuestros docentes, que las comprendemos completamente. ¡Gracias!